¡Ya! ¡Baja! ¡Te vas a jodgar la rodilla! ¿Como te gusta como el Puchicuynch o el Lando? ¡Ja! Hay que ver mas prueba que el Puchicuynch, eh? ¡Va cuando llegas va a llorar! ¡Aa caja! ¡No! ¡Aa caja! ¡Aa caja! ¡Aa caja! ¡Toma muy bien! Monta arriba, monta arriba, sube 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 no te quedes ahí, sube 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 El palet de Javi اخč, si, si ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dios, me lo aliaste a mi ¡Je! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tres minutos! ¡Ahhh! 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 ¡Hablando lo que te hizo hablando! ¿se no falla? ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos Javi! ¡Saca la cadera ahí! Buenas, buenas Buenas, buenas La espalda La espalda ¿Cuánto punto va en el margen? La espalda La espalda ¿La espalda o no? eeeeeee eee ahia eee para el fútbol la cara de Orlando Orlando mandarte Orlando jajajaj otra, otra Gracias por ver el video.